bien chicos llegamos al saber digital número 8 saber socializar y colaborar en entornos digitales en este caso vamos a cerrar la unidad número 3 que es la de comunicación y socialización en entornos digitales valga la redundancia y como todos los saberes digitales pues vamos a ver en este caso cómo está definido bien en este caso se refiere al conjunto de conocimientos y habilidades orientadas a la difusión de información a través de blogs o micro blogs interacción social en redes sociales como facebook twitter instagram y todas las que han salido a partir de esas redes sociales tener un poco de presencia en la web es decir desde el hecho de que nosotros indicamos que algo nos gusta reaccionemos con un me divierte me encanta y todo lo demás ya nosotros estamos teniendo presencia en la web hacer comentarios en servidores de medios o blogs marcado social entre otras cosas y al trabajo grupal por ejemplo mediado por la web plataformas de colaboración por ejemplo como google docs o entornos virtuales de aprendizaje como moodle y de mimos bueno pues de todo esto que hemos estado viendo o de estas cosas que aparecen en esta definición del saber digital nos vamos a enfocar más en la parte del trabajo grupal mediado por la web si ya que pues la presencia en las redes sociales es algo de lo que hemos estado hablando anteriormente y de la interacción social obviamente pues la difusión de la información en este caso eso no significa que no vamos a estar hablando del anterior sino que la práctica de saber se va a enfocar en esto del trabajo grupal mediado por la web ok eso es en cuanto a la definición del saber digital y ahora vamos a ir practicando acerca de algunas ideas y algunos conceptos que son relevantes para este saber digital algo que ya habíamos platicado en un inicio pero que vale la pena recalcar es acerca de la cultura digital en la que nosotros vivimos ya desde hace 25 años o más hemos estado en inmersos en una intensa revolución tecnológica que de modo incesante continúa un proceso de expansión y generalización de los del uso de dispositivos digitales en todas las esferas de la vida social y es algo que hemos recalcado mucho pues aquí en esta asignatura de saberes digitales no como la cultura digital el uso de los dispositivos y todo lo que tiene que ver con el mundo digital pues va afectando cada vez más nuestras actividades sociales nuestras actividades educativas nuestras actividades laborales entre otros el avance tecnológico en relación con la telefonía móvil y el cómputo dio lugar a la creación de tecnologías como laptops tabletas teléfonos inteligentes que todos nosotros conocemos cuyas características principales son la portabilidad la hiper conectividad y la ubicuidad conceptos que igual ya hemos definido anteriormente y que favorecen el uso de redes sociales desde cualquier lugar donde se tenga una conexión a internet la búsqueda de información y la construcción de una identidad digital a partir de fotos comentarios lugares visitados gustos y contactos es decir la gente a partir de sus dispositivos móviles y a partir de lo que estos les permiten hacer se va construyendo pues justamente una identidad digital es decir el estilo de cosas que compartimos las fotos los comentarios la forma en cómo interactúo eso me genera una identidad digital esta revolución tecnológica también ha dado lugar a un nuevo a la nueva cultura digital que provisionalmente podemos definir como aquella que comprende el conjunto de referentes técnicas prácticas actitudes modos de pensamiento representaciones sociales y valores que se desarrollan en torno al ciberespacio y del uso masivo de las computadoras y dispositivos digitales ahora hablando específicamente de las redes sociales estas han favorecido el consumo y la consolidación de ideologías dominantes que dan lugar a dinámicas sociales estandarizadas a nivel global y bueno aquí tampoco se trata de que nosotros sentemos entremos en polémica y nos pongamos a discutir acerca de qué es correcto o qué no es correcto sin embargo si quisiera subrayar algunos ejemplos que me llaman la atención de ideologías pues que a través de las redes sociales han tomado cada vez mayor fuerza y una de estas por ejemplo podría ser pues lo que vivimos durante este mes no este mes que es el mes del orgullo y vemos como no solamente las redes sociales sino todas las marcas todas las empresas se van impregnando pues con estos colores no en favor de la comunidad este no sé cómo se dice pero ya saben de qué estoy hablando entonces bueno el detalle está en que estas ideologías en un principio pues ustedes se remontan a años anteriores a décadas incluso pues hablar de estos temas era un tabuno y no cualquiera podría estar a favor pues de las personas por ejemplo homosexuales o travestis etcétera y ahora hoy en día pues lo vemos que de forma abierta incluso en la televisión en comerciales las propias marcas las redes sociales están pues justamente promoviendo de manera masiva pues que esta ideología que cada quien puede tener su opinión al respecto eso no lo estamos discutiendo ahora sino simplemente estamos viendo como ejemplo como justamente las redes sociales ayudan a que esta ideología pueda ser dominante a lo largo de todo el mundo se usa su movimiento global otro movimiento global que me parece pues justamente muy interesante es el de pues el movimiento feminista otro movimiento que también tiene sus propias causas y que hemos visto como las redes sociales se han inundado de vídeos de imágenes de escritos que apoyan justamente pues estas ideas del movimiento feminista y de la misma forma tan sincronizado permiten las redes sociales que todo este movimiento esté que fuimos testigos hace no recuerdo si hace algunos años antes de la pandemia creo que sí fue antes de la pandemia cuando se hizo como muy famoso este baile donde salían las chicas creo que la primera versión fue en chile o fue la más famosa y después se fue replicando este baile o este tipo de manifestación a través del baile y esa canción que se hizo muy famosa en diferentes lugares públicos y veíamos ahí pues el colectivo de mujeres que pues se aglutinaban para hacer justamente una réplica de lo que había sido esa sincronidad que nos dan las redes sociales de estar casi casi alineadas en cuanto a tiempo y en cuanto al tipo de ideas que están promoviendo pues es otro ejemplo de cómo las redes sociales pues favorecen el consumo de estas ideologías hasta aquí nuevamente cada quien puede tener su propio vídeo al respecto pero pues como saber digital es necesario mencionar estos ejemplos que son muy claros todas las ramas y procesos económicos han incorporado las computadoras internet a sus prácticas laborales eso es algo que también ya hemos dicho anteriormente han cambiado la comunicación humana las prácticas y la interacción social cotidianas se ha diversificado las formas de que la gente se encuentra la forma en cómo se hace la rendición de cuentas la transparencia y ahora existen nuevas expresiones de juego algo que pues también nos puede llamar la atención en esta parte es como no todos pero deberían la mayoría de los políticos tener un perfil de hecho yo creo que existe una página en donde se tiene un perfil en la que ellos tienen que por rendir cuentas de por ejemplo del tipo de posesiones que tienen y a cuánto asciende su fortuna ese tipo de cosas que sabemos que aunque puede todo eso estar disfrazado y maquillado a conveniencia bueno pues al menos ya existen estos lugares en donde se tiene esta transparencia y se tienen este tipo de pues acceso a la información que pues la gente debe poder conocer pero y aquí viene lo interesante cuando hablamos de las redes sociales acaso piensas en la repercusión que tienen tus redes sociales en tu vida es decir tendrá un impacto lo que publicamos el día de hoy en nuestra vida ese meme que compartiste en tu ubicación tus fotos tus frases tus pensamientos lo que compartes apoyando pues cierto movimiento ustedes que dicen chicos me gustaría conocer su opinión antes de que pasemos a un vídeo que les voy a mostrar y Amén. 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 con más de acuerdo con tu foto no qué señor de esos test que hacen que te rías un rato pero que de momento no nos fijamos que vulneran la seguridad de nuestras cuentas bueno pues ahí les recomiendo que sea una vueltecita algún día por la seguridad de sus redes sociales investiguen quién es el roberto rus la persona que ustedes están viendo en fotografía fue el creador justamente de la organización responsabilidad digital y pues es el autor de eres lo que publica lo que publicas es un movimiento es un esfuerzo importante en español en favor de la prevención y el uso responsable y aprovechamiento de las redes sociales ha recorrido méxico y latinoamérica impartiendo más de 650 conferencias en instituciones educativas empresas o ngs y gobiernos obtuvo un premio internacional en la cumbre mundial de la juventud de sirlanca auspiciado por la unesco también ha recibido el premio de la juventud en méxico mercadólogo del año en 2016 y mérito académico por la universidad autónoma de yucatán ha colaborado con más de 250 clientes entre los que destacan grupos salinas walmart méxico centroamérica city baramex gobierno del estado de méxico tecnológico de madrid unam cientos de colegios entre otros si algún día tienen la oportunidad de escuchar alguna de sus conferencias o de entrar a ver o seguirlo en sus redes sociales les va a gustar mucho su contenido la verdad es que bastante bastante padre y las cosas que dice bueno dentro de la pequeña proveita que podemos ver en ese vídeo ahora dejando a un lado ya las redes sociales es importante también hablar de la parte educativa como cómo impacta la cultura digital en el ámbito educativo ya habíamos mencionado igual anterioridad que todo ha cambiado desde la manera en cómo nosotros actualmente interactuamos que todo es ahorita en línea la manera en cómo aprendemos cómo producimos y difundimos el conocimiento pero sobre todo esta última parte no cómo producimos y difundimos el saber o el conocimiento entonces tanto el rol del maestro como el del estudiante la escuela y todos los procesos han estado siendo transformados con la incorporación de nuevas tecnologías los recursos de aprendizaje se están modificando en todos los niveles educativos la comunicación entre pares y docentes se da en línea las tareas y proyectos se trabajan y de entregan en formato electrónico pues como lo hemos estado haciendo en este curso y cada día es más frecuente el libre acceso a los bienes culturales que antes eran difíciles de tener o muy exclusivos bueno de esto igual ya habíamos hablado la enseñanza se ha modificado con la utilización de simuladores con libros antologías accesibles en formato digital particularmente en instituciones de educación superior no hay un mayor dinamismo en el cambio tecnológico que pues pasa por varias disciplinas académicas donde el desarrollo del software especializado y las fuentes de información son más diversas específicas y numerosas para nosotros chicos pareciera algo muy común o sea y de verdad se los digo pareciera algo muy común que pues la información la hemos tenido ahí todo el tiempo es decir pues si tú tienes una duda hoy en día de lo que significa algo para qué sirve algo como se construye algo como se prepara algo tan fácil como que agarres un dispositivo móvil entres a tu navegador entres a tu motor de búsqueda favorito y hagas y realices la búsqueda que necesitas para despejar esa duda o encontrar el tutorial que te pueda ayudar a realizar algo pero estos chicos antes del que les gusta 2000 era una situación poco común tenían internet escasas personas en la ciudad y no porque el internet fuera caro sino porque el internet no era muy común y además porque el internet tenía que ser compartido con la línea telefónica entonces imagínense tenías internet pero no te podías conectar porque a tu mamá le molestaba que si estás conectado a internet no puede hablar por teléfono entonces era el pleito eterno de que bueno o te conectas a internet o yo puedo hablar con mi comadre toda durante tres horas entonces ese problema era uno de los primeros y después que el internet se empezó a ser más popular pues la información no es como que hay de golpe ya está toda la información en internet todo lo que nosotros vemos hoy en día en cualquier página web en los wikis en los buscadores en todo esa información que se ha ido añadiendo con el paso de los años y que cada vez es mejor es más específica y es más numerosa entonces cuando algo ya existe nos cuesta trabajo valorarlo pero créanme que cuando has vivido por esos cambios estas adaptaciones pues valoras más lo que significa el tener ahí la información a la mano en internet bueno y hablando específicamente del trabajo colaborativo hay que saber lo diferencial del trabajo colaborativo y de que es el trabajo en equipo de que nos repartimos todo cada quien hace su parte y se acabó sino en un trabajo colaborativo hay una necesidad de tener una alta interacción entre las personas participantes alta interacción no significa que todo el día estás echando chisme pero significa que de verdad existe una comunicación efectiva para poder llevar a cabo el trabajo de forma adecuada los y las participantes interactúan y todos deben contribuir al éxito de la actividad todos deben contribuir al éxito de la actividad ¿si queda claro? hay interdependencia entre los miembros del grupo para realizar una tarea ¿qué significa eso? que todos dependemos de todos es decir pues necesitamos una colaboración para que este trabajo se lleve a cabo ¿si? y por eso es importante que exista una comunicación si falla uno lo más probable es que el trabajo no salga completo y falla todo un equipo si ustedes pues que les gusta se van hoy en día a una empresa pues seguramente en esa empresa dependiendo el giro que esta tenga pues debe tener diferentes áreas si me ocurre una empresa que tiene que ver con marketing y así entonces pues en una empresa de marketing seguramente está el que maneja las redes sociales está el que pues es el creativo es el que da las ideas y todo está también el diseñador gráfico está también el que le sabe mucho a la parte de producción cada departamento pues tiene su labor y todas son importantes de modo que si uno no hace su trabajo bueno pues eso afecta la funcionalidad del resto del equipo entonces por eso es importante que cada quien contribuya con su parte en la realización de las tareas prima la colaboración ¿qué significa? que la colaboración pues es lo primero ¿no? por encima de la competición las más idóneas son tareas complejas y con necesidad de pensamiento creativo y divergente es decir si tú quieres que en un trabajo colaborativo funcione pues no pongas a competir a los miembros entre sí sino ponlos a desarrollar una tarea que requiera de verdad un pensamiento colectivo creativo y divergente y no solamente una tarea muy concreta bueno algunos conceptos importantes dentro del trabajo colaborativo en la nube ahora estamos hablando del que se puede regresar a través de la nube tiene que existir una responsabilidad individual todos los miembros van a ser responsables de su pequeño desempeño dentro del grupo tiene que haber una interdependencia positiva es decir que mi trabajo afecte del otro o sea afecte en el otro en la realización de una meta común y no en el perjuicio por eso dice interdependencia positiva si lo que yo hago ayuda a que otras personas puedan entender puedan facilitar su trabajo o puedan realizar mejor su parte pero si yo dejo de hacer o si hago mal lo que voy a generar es que voy a perjudicar al compañero ¿si estamos? las habilidades necesarias para que el grupo funcione en forma efectiva como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos entre otros interacción promotora, es decir que los miembros del grupo interactúan para desarrollar relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje y un proceso de grupo en donde el grupo tiene que reflexionar de forma periódica y evaluar su funcionamiento si estamos haciendo las cosas bien ¿qué cosas estamos haciendo bien? y esas las debemos de mantener si no estamos haciendo bien las cosas ¿qué estamos fallando? y ¿cuáles son nuestras áreas de mejora? es decir, tiene que haber una evaluación continua para que el trabajo colaborativo funcione si no, pues eso se va a la fregada bueno chicos y ahora hablando de servidores de trabajo colaborativo y en la nube hemos practicado con algunos de ellos pero no hemos mencionado todos aquí pueden ver que hay dos bloques de herramientas que hoy en día son importantes y que nos permiten trabajar de forma colaborativa una de ellas son las herramientas de Office 365 aquí se encuentran por ejemplo OneDrive, OneNote, PowerPoint, Excel, SharePoint Word, Outlook, Teams y Skype y entre otras herramientas más que tiene Office 365 que no solamente son herramientas de paquetería sino de ese tipo oficina sino que también pues ahí incluye los servicios como el que estamos utilizando ahora que es el Teams para mantener una interacción una videollamada o videoconferencia así directa por otro lado también se encuentran las herramientas de Google Drive que son todos los que ya conocemos como Docs, Sheets y Slides y además algunas otras herramientas que pueden servir aquí también podemos añadir a Jumpboard que es una pizarra que es colaborativa y algunas otras herramientas que son de mucha utilidad dentro de este bloque pero no son las únicas herramientas colaborativas que existen más bien estas las podemos clasificar como servidores de trabajo colaborativo es decir son herramientas que están en la web que están en la nube para que nosotros podamos trabajar en conjunto con otras personas de forma sincrónica o asincrónica pero también existen sitios web que están hechos en colaboración y aquí si quisiera hablarles de algo importante como por ejemplo Wikipedia y Wikimedia Commons muchos de ustedes seguramente tendrán una idea no mala pero una idea poco valorada de lo que es Wikipedia y seguramente pues ni siquiera todos saben lo que significa Wikimedia Commons así que me gustaría saber antes de decirles un poquito más de cosas me gustaría saber pues cuál es su idea acerca de lo que es Wikipedia creen que es un buen sitio web no es un buen sitio web saben cómo funciona no saben cómo funciona la información de momento ahí aparece o quién la sube quién se encarga de poner ahí la información este no sé chicos venga sus ideas quiero escucharlos pues sí chicos desafortunadamente pues el vandalismo porque es la palabra correcta el vandalismo existe en sentido de que pues hay gente que siempre va a tratar de echar a perder el trabajo que están haciendo otras personas y Wikipedia para mí Wikipedia es una de las fuentes si no le puedo llamar 100% confiable por esos pequeños detalles que ustedes están mencionando pues para mí se me hace una de las fuentes de conocimiento más valiosas en el mundo dado que es un aporte de muchas personas que de verdad quieren compartir su conocimiento con el mundo es la enciclopedia en línea más grande que existe más grande que Wikipedia no hay es la enciclopedia más grande que existe en el mundo y además de estar en varios idiomas alberga información infinita o sea un montón de información y todavía falta información porque se pudiera agregar es un sitio que como bien han dicho ustedes se puede crear a través de artículos normalmente son artículos tú vas agregando un artículo o vas mejorando un artículo o vas editando un artículo en el sentido de que puede haber que alguien haya escrito una información que sea pues incorrecta bueno pues ahí está Wikipedia y Wikimedia Commons pues Wikimedia Commons es una organización sin fines de lucro que alberga diferentes proyectos de tipo wiki un espacio wiki es un espacio de colaboración y entonces además de Wikipedia existen otros espacios de colaboración que tienen información específica como la que les había comentado en la práctica del saber número 6 que pues ahí pueden ustedes encontrar información y descargar información así que lo que vamos a hacer ahora es hablar o vamos a irnos a la página de Wikipedia vamos a ver un poquito cómo funciona y también vamos a ver cómo funciona esto de Wikimedia Commons bueno al menos por la presentación ya quedó hasta aquí estos son los proyectos que van a poder encontrar por ejemplo en Fundación Wikimedia hay Wikipedia que es el que todo el mundo conoce Wikimedia Commons Wikimedia Without Text Wikispecies Wikinews Wikisource Wikibooks Wikicode Wikiversity Incubiator Media MetaWiki Wikiboyage MediaWiki y son algunos proyectos en los que ustedes pueden encontrar por ejemplo en Wikimedia Commons que pueden encontrar pueden encontrar imágenes videos audios si que son libres de derechos de autor y aquí por ejemplo pueden poner imágenes sonidos o videos por ejemplo videos y hay gente que sube sus videos de verdad sin el afán de lucrar con el afán de compartir y que les pueden ser de utilidad a otras personas voy a poner un ejemplo ¿no? este o sea también aquí tienen que ver ustedes las dimensiones ¿no? aquí dice las dimensiones el peso más o menos este es en Full HD vean eso si a alguien le puede servir ese video lo puede descargar ahí tiene la opción para poder respetar los derechos de autor entre otras cosas ¿no? videos por tipo de cámara videos por usuario ¿de acuerdo? por su por objetivo ¿no? videos sin audio videos videos sobre niños por ejemplo aquí videos culturales y bueno pues ahí van a poder encontrar también van a poder ver en la página imágenes y aquí fotografías que se comparten aquí esto me imagino que es aquí dice no sé qué es esto es una cosa de química seguramente acá hay imágenes que se van subiendo y luego estas imágenes que aparecen aquí en Wikimedia son las que se utilizan para los artículos de Wikipedia es decir muchas personas utilizan estas imágenes para los artículos de Wikipedia si estamos entonces bueno pues aquí vamos a poder encontrar imágenes de todo tipo de todas las calidades vamos a ver por resolución vamos a ver como por ejemplo de alta resolución y aquí vamos viendo algunas vean esas cosas padrísimas y bueno imágenes que podemos utilizar sin ningún problema este proyecto es de colaboración es decir cada persona puede subir sus propios recursos les voy a mostrar por ejemplo tengo una cuenta aquí y pues mi intención es ir subiendo poco a poco mis imágenes contribuciones del usuario y esta es una que subí hace poquito esta es una foto que subí hace poquito es aquí del monumento a la bandera y ya por ejemplo cualquier persona que lo pueda ver este pues puede ver de quien es que soy el autor no se que que son libres de usarlo la fecha en que se capturó toda la información la pueden utilizar bueno pues esto es una forma de contribuir con otros usuarios ahora como funciona esta es como funciona wikimedia más o menos como funciona wikipedia así como ustedes dijeron wikipedia funciona de la siguiente forma son artículos que están basados en temáticas y entonces pues cada uno de ustedes puede editar literalmente van editando según pues el tema en el que sean expertos aquí lo importante es que además de que las personas pueden editar también pueden ayudar si pueden hacer donaciones porque todos los que trabajan en la parte de wikipedia pues lo hacen de forma voluntaria y el sitio pues se sostiene con la ayuda de las donaciones de las personas pueden ver cuáles son los cambios recientes el portal de la comunidad las herramientas información de la página aquí está en otros idiomas y algo que me gusta mucho donde está por aquí debe estar bienvenidos a la enciclopedia en la que todos pueden editar pero si tú le das clic acá te dice bueno ¿cómo puedes editar? pues el editor visual es este hay otro que es el wikitexto que es otra forma de editar ¿de acuerdo? acá tenemos como que las políticas el manual de estilo videos tutoriales asistente para creador de artículos editar referenciar imágenes tablas o sea te dicen cómo hacer cada una de las cosas ahora algo importante dice casi cualquier página puede ser editada por cualquier persona y ahora se realizan cientos de cambios para el contenido corregir errores o mejorar la legibilidad cualquier cambio que hagas es visible inmediatamente y por trivial que parezca la edición puedes sentir la satisfacción de haber ayudado a hacer lo que wikipedia es ¿de acuerdo? entonces cuando ustedes tengan la oportunidad o sea y de verdad se los digo cuando ustedes tengan la oportunidad este y puedan hacerlo pues háganlo chicos o sea vamos a poner aquí en wikipedia que vamos a buscar no sé sólidos de revolución miren es un tema del cual vamos a ver qué información hay sobre sólidos de revolución aquí hay ¿no? me dice que es un sólido de revolución me da algunas imágenes cómo se forman y literalmente si yo quisiera puedo editar me dice cambiar el editor visual puedo editar así directamente o puedo editar el editor de código cualquiera de las dos ¿se acuerdan de esto? ya habíamos hablado un poquito del editor de texto editor de texto wise y wine que es donde lo que yo digo es lo que quiero decir o editor de texto wise y wine que es lo que yo estoy viendo es la forma en cómo va a quedar editado y literalmente yo podría hacer cualquier cambio aquí y agregar y lo que decía su compañera hace ratito o sea aquí está la información pero lo que me gusta más de esto es que además pues existen las referencias no todos los artículos tienen muchas referencias pero sí o sea esta información está tomada del libro de Weinstein entonces no es como que ah bueno pues me lo saqué de la manga sino que pues además de eso hay un enlace externo a sólidos de revolución que esta esta que ustedes están viendo aquí está tomada de wikimedia o sea todas las imágenes están tomadas de wikimedia y bueno pues ahí tienen la opción de citar se abre un editor de texto en la nube y pueden ir a editar pues cuando tengan la oportunidad chicos de verdad de hecho se hacen los editó no me acuerdo como les llaman son como que los como maratones de edición como que dicen bueno en esta fecha vamos a estar editando muchas personas así que únete al wiki editor wiki editor no es una cosa bueno el chiste es de que pues entre todos ayudemos a a que este sea una mejor un mejor lugar y si definitivamente existen muchas personas pues que hacen vandalismo aquí dice como colaborar pues aquí hay muchas formas escribir documentación realizar comentarios difundir wikipedia crear un artículo traducirlo hacer una donación luchar contra el vandalismo dice wikipedia recibe miles de aportaciones cada día aunque no todas ellas son beneficiosas para el proyecto algunas personas se divierten mucho introduciendo insultos palabras maldicionantes o eliminando contenido de artículos a estas personas se les conoce como vándalos y sus acciones destructivas vandalismos bueno pues ahí está chicos ahí está lo que es la wiki es un lugar libre para todos y bueno pues espero que algún día se vaya interesando más por esto y seguro es la forma en como el conocimiento va a poder primero de forma libre y de forma gratuita va a poder permanecer durante muchos años más en el internet en el internet Gracias.